Pues señor Nick, una desafortunada muerte inesperada para mucha gente, para Pocos Extraños, una gran productora, Magda Rodríguez. Inesperada para todos, caray, sorpresiva, para mal, fue una pérdida irreparable, era una gran persona, una gran profesional, he destacado mucho su capacidad de ayudar, su disposición, siempre era de que te ayudo, ¿no? Eso tiene mucho valor en un medio como este porque siempre necesitamos que alguien nos tienda la mano para algo y no todos lo hacen, ¿no? Ella sí, ella sí, pues muy alegre, en fin, una gran persona en todos sentidos. Una alegría y un entusiasmo por la vida, incluso en ocasiones hasta envidiable, ¿no? Porque independientemente de la situación, ella siempre estaba contenta. ¿Con qué recuerdos te quedas, señor Nicandro? Con esa alegría que tú mencionas, que ella no necesitaba que le dieran, ella daba alegría a los demás. Tengo entendido que tenía algún padecimiento, ella nunca dijo nada. Me hace recordar, y lo mencioné hace un momento con la señora Ada Carrasco, que trabajamos juntos en Marimar, que tenía cáncer y no dijo nada. Hablo de Ada, ¿no?, la señora Ada Carrasco, y no buscaba ningún tipo de compasión, ni mucho menos. Al contrario, era al igual, se ve que es de familia, lo llevaba en la sangre, esta alegría. Y compartía la anécdota de que la señora Ada Carrasco, cuando se muere dentro de la telenovela Marimar, porque queman la choza, al aire, al día siguiente se muere ella, ¿no? Y al igual, Magda escoge estas fechas en donde los difuntos son el centro de todo, ¿no? Pareciera que buscara una partida emblemática, y buscándola o no, pues como quiera lo logró. Así es que, mi reconocimiento, todo mi afecto, todo mi cariño y amistad, para esta grande de la producción. Gracias, Ana. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.